Hola, les mando un saludo y un beso a todos mis hijos, vecinos, amigos, toda mi familia. A mi esposo Jaime lo quiero mucho y le deseo muchos éxitos en su trabajo. Estamos en las playas de Atlantis City. Chao, ahí nos vemos. Oh, hello. Yo ando aquí cuidando las chanclas de mi hermana y las gafas porque casi que se la lleva una ola. Tengo que cuidar a mi hermanita porque se me la lleva después me la reclama. Hola, estoy muy feliz de estar con mi hermanita en las playas de Atlantis City. Bye.